Desde mediados de año el presidente de los Estados Unidos aprobó que por ejemplo se pongan trabas para que llegue el combustible a Cuba. Desde finales del mes de marzo ya se estaban haciendo gestiones para que los buques que llevan el combustible a Cuba no puedan entrar de ninguna manera. La mayoría de estos buques vienen desde Venezuela. Para nadie es un secreto la situación que se está viviendo en ese país. Y tampoco para nadie es un secreto que están implicando a Cuba como el gestor de toda la situación de Venezuela. Hay sectores de la agrupación cubanoamericana que ha estado dirigido por el senador Marcos Rubio y otros de esa camarilla que han estado tratando de que el presidente Donald Trump tome medidas mucho más severas y lo han logrado porque nos están bombardeando, como decimos los cubanos, por todos los lugares. Y eso trae afectaciones, por ejemplo, a la salud. Hay medicamentos que no entran en Cuba. Claro, claro. Eso afecta el transporte porque no dejan entrar el combustible. Eso afecta a las empresas porque les impide que haya convenios con otros países. Eso implica afectación al turismo porque, por ejemplo, desde marzo de este año, la administración de Donald Trump impide que los cruceros entren a Cuba. Se disminuyó la cantidad de vuelos que venían procedentes de Estados Unidos hacia Cuba. Y todo eso implica menos entrada de dinero. Se pusieron restricciones a las remesas que hasta ahora habían entrado a Cuba desde los Estados Unidos. Mira cuántas cosas ha traído el bloqueo de afectaciones en este último año de administración de Donald Trump. Desde febrero del año pasado se hizo todo un proceso en Cuba para aprobar una nueva constitución. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a tener intendentes en las municipalidades. Se elimina una estructura de gobierno provincial que esto va a ser más diáfano y más posible el sistema de gestión del gobierno. Se va a hacer una estructura nueva, completamente nueva, del sistema de gobierno a nivel nacional. Vamos a tener un primer ministro, vamos a tener un presidente, presidente como tal y no un presidente de los consejos de Estado de Ministros. Se va a separar esa dirección porque en realidad nosotros necesitamos que haya alguien que esté supervisando la gestión del presidente. ¿Y cuáles de estos nuevos cargos van a ser elegidos por el voto popular? Bueno, por ejemplo, los intendentes tienen que ser elegidos por el voto popular. Los diputados a la Asamblea Nacional tienen que ser elegidos por el voto popular. Los delegados de las asambleas municipales tienen que ser elegidos por el voto popular. Esperamos que sea tan factible como el debate de la constitución en el que todo el pueblo tuvo la oportunidad de participar. Y a partir de las opiniones del pueblo se hicieron muchas variaciones en todo el documento que había presentado el Estado y es lo que tenemos ahora. Aumentar nuestro intercambio o nuestras inversiones. Hacer una apertura total para que haya mucha inversión extranjera en Cuba. Está muy importante también el hecho de que Cuba se está proyectando ampliar sus producciones para tener más exportación. Tener menos importaciones y eso implica más desarrollo de la producción y más desarrollo en sentido general para dentro del país. Tenemos como línea también el desarrollo de la biotecnología, que eso es muy importante. El desarrollo de la informatización. Creo que Cuba se está estableciendo algunas pautas para que nosotros podamos autoabastecernos, para que nosotros podamos ir cambiando el sistema de nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida. Y dije la palabra vida en dos oportunidades, pero ese es el sentido, para que los cubanos nos empecemos a sentir mejor a pesar del bloqueo.